A las 7 y 50 tenemos información de última hora, Mariano. Sí, porque falleció, la información llega desde Santa Fe, porque falleció Diego Barizón, el jugador de Lanús, en la autopista Rosario-Santa Fe, justamente en el kilómetro 111. El exjugador de Unión, Argentinos Juniors, actualmente en Lanús, tenía 26 años. Según la información, lo que trascendió es que en su automóvil envistió la parte trasera de un camión, aproximadamente a las 5 de la mañana del día de hoy, y allí es donde perdió la vida el futbolista. Gracias, Mariano. Vamos a estar ampliando enseguida, ante cualquier novedad, datos nuevos que van surgiendo a lo largo de esta mañana.